Desde el manicomio, el Sampo Karma, en el RF Studio Al compás de un trueno es como me entreno Respirando el humo, escribiendo sobresalgo con lo que construyo Aquí tenis lo tuyo, subiendo atento al Sampo Karma Represento y vamos con esto Sé que estés en donde estés, me oyes bien Con los que siempre el rap se ha mantenido fiel Que no lo es todo parecer Te escuché y no me pudiste convencer Como un nuevo aire vengo llegando con mi desplante Pa' convencerte que el hip hop está de mi parte Y me empuja a seguir adelante En la calle la droga te está esperando Pa' cubrirte con tu oscuro manto Ya se ha llevado a tanto Y tan weón para auspiciar lo que a la población está matando Me jorenciendo un natural para invocar Que mi ideal te pueda hacerme editar Sobre lo que pretendí demostrar Desde la 40 y Villahermosa Escopiendo el verso vuelo Pa' hacerte mover el cuello Dar buen ejemplo a los chicuelos Oye también me la puedo Desde que soy padre considero Es lo primero Lo primero Segundo y tercero En las venas hemos llevado En el cerebro lo hemos mejorado Aquí queda reflejado Son contados con los dedos de una mano Los que decoran ayudado Pa' los demás que sigan en su fango Marcando el paso Gracias a Dios va más acierto que fracasos A enfocarme al forestilo no baja los brazos Caminando a demostrar cuánto valgo Cuando estoy en mi zampo El ciclo ha sido completado Un paso más adelante Después de cuatro años parado Mi estilo está reposado Sampo armado en el clavo RF los pesos pesados La gravedad de un gijopero de viñas del mar Representando población cerro-ciudad Estás en el micrófono Pa' reventar en los parlantes Con la madurez que no tenía antes Pues que no llegara a todas partes Hacer este movimiento más grande Y brindar con mis compadres Salud compadres Salud por la familia Por el gijop y por los amigos Mientras vos acaso con quejas y impartas palabras Vas a sentarte en la grameza Y los mejores guerreros jamás Sostentan su grandeza 2013 El año del forestilo recién empieza Ahora yo muevo las piezas Con natural destreza Sé que estés en donde estés Me oyes bien Con los que siempre al rap se ha mantenido fiel Que no lo es todo parecer Si seguimos firmes como ayer Después del temporal siempre regresa al zampo karma 2013 El año del retorno del silencio A la palabra A la palabra A la palabra A la palabra Conferma del cliente Una palabra